En los momentos más complicados de su vida, tras la pérdida de su marido, Fernando Fernández Zapias, Nuria González está contando con el apoyo incondicional de sus amigos más cercanos. Entre ellos se encuentra Ana Rosa Quintana, que en esta ocasión acudió a la casa de la empresaria para disfrutar de un agradable encuentro con el que la periodista confirmó su apoyo incondicional a la viuda. Siempre muy discreta con la vida de sus amigos, Ana Rosa ha preferido no comentarnos nada sobre cómo ha sido el encuentro con su amiga, a la que no ha dejado sola ni un segundo desde que sufrió la dolorosa pérdida de su marido. Tan solo unas horas después de la visita de su íntima amiga, conocíamos las primeras palabras de Nuria González sobre el testamento de su marido a través del periodista Aurelio Manzano, que expresó el deseo de Nuria en el programa Fiesta. Te agradezco tu interés por saber la verdad, voy a cumplir la voluntad de Fernando, él lo quiso así y así lo haré. Ha leído Aurelio ante todos los compañeros de programa, revelando así cuáles son las intenciones de la empresaria ante la guerra familiar y judicial que mantiene con los hijos mayores de su difunto marido. ¡Gracias! ¡Gracias!